lot m pero como chocamos el perro y ya Bueno, Cañita, bienvenido al castillo de San Felipe. Sí, estamos a lo alto de todo. Exactamente, el castillo de San Felipe es en realidad, Cañita, una fortaleza militar del siglo XVI. El siglo XVI, y qué buena vista tiene aquí, que se ve ferrol y musgado. ¿Ferrol y...? Y musgado. Musgado. Mugardos. Se ve por aquí cerca, se ve enfrente mío. Claro, al ser una fortaleza militar, estas vistas tenían una utilidad. Porque es grande y se ve todo, todo bonito. Las pontes también se ven en la izquierda de aquí donde estoy viendo. No, no se ve tanto. No, pero se ve algo y tú no te enteras. Es que yo soy miope, igual es eso. Bueno, porque no eres sexy como Cañita. Al no ser sexy, no miro bien de lejos. No, hay que ser sexy. ¿Como obligación? Sí, porque si no eres sexy, nada. ¿Qué es ser sexy? Sexy si estás con un calzoncillo blanco y una bata, eso se llama sexy. ¿Tú crees que es sexy un calzoncillo blanco y una bata? Yo creo que sí, porque te ven todos, te ven todos y dices, ay, que sexy estás. ¿Y con calcetines o sin calcetines? Con calcetines. ¿Con calcetines es sexy, no, hombre? Me hay mal. Eso se pierde la magia. Ya lo sé, pero la cama ya sabe cómo es. ¿Por qué acabamos hablando de cosas sexys, cuando tenemos que hablar de que esto es una fortaleza militar? Es una fortaleza militar, donde se hizo buenos militales. Se llama Castillo de San Felipe por un rey que hubo aquí, que fue Felipe II en España. Felipe II y bastante. Y también hubo otro rey. Esto se llama preciosidad, Yago, que tú no sabías lo que es preciosidad. Como una mujer cuando está preciosa. La misma cosa. ¿Tú ves aquel castillo que se ve allí a lo lejos? Sí, sí, se ve un castillo. Lo que había era una cadena, cañita, que unía los dos castillos. Entonces, cuando los buques querían entrar en la ría, tiraban de un lado, tiraban del otro, se levantaba la cadena y ahí iba el buque a pique. Se levantaba todo el buque porque se iba a la pique. ¿Así te hubiera gustado ser soldado en una fortaleza como esta? No, no, no me gusta guerra. Nunca me ha gustado matar a nadie. Esos los que hacen son asesinos. Sin sueldo. Asesino sin sueldo. Que si son con sueldo son aún mercenarios, pero sin él que son. Sí, sin él nada. Le llaman toalleros. Toalleros, bien. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Toalleros. No se puede permitir el lugo. Hay que cortar por los sanos, sin que da ninguna rama de la pola. Hay que cortar por los sanos y que no quede ninguna rama en la pola. Que eso es lo que un jardinero conoce como podar. Sí, sí. Tenemos mucho que ver aún, ¿eh? Cañita, aquí en el Castillo de San Felice. Y le vamos a dar una historia que hay que tomar lo de Vendaval, tenemos que hacerlo haciendo que estudiamos. Haciendo que estudiamos medieval, ¿no? Vendaval. Sí. Vendaval es un temporal. Sí, Mendeaval es un temporal. Es medieval. Medieval. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Aquí se vivía muy protegido, ¿no? Sí, pero está todo viejo, ¿no? Piedra podrida y todo. Cañita, ¿estamos perdidos? Estamos perdidos equivocarse, subir por las mismas escaleras, cuando tenemos que bajar por las otras, que no fuimos allí. Está todo cerrado con candal. Esto no se abre. Oye, ¿quién viviría aquí en el número 48 del Castillo de San Felipe? ¿Quién crees que podría vivir aquí? No pudieron vivir allí, cuando estaba nuevo esto, pero hace mil años, por lo menos. Hace mil años. ¿Y el Castillo tiene? ¿Cuatrocientos? Mi madre. Y eso se ha derrumbado, se quedó todavía con sucio, cuando era nuevo del paquete. Sí, se consiguió. ¿Esta se abre? Sí, se consiguió y ya estamos aquí. ¿Estamos otra vez en el mismo sitio? Bueno, entonces nos vamos para abajo. Damos la vuelta todo allí, subiendo aquella escalera. Lo que veo ahí al fondo, Cañito, es que hay un pasillo. A ver si te hemos llegado hasta ahí, hasta fuera. Eso nada, está todo roto, está todo roto. A ver, vamos a ver. Yo ahí no me meto. ¿Por qué? No, porque juego el pantalón. No me meto ahí. Hay que ser valientes. Yo no voy a meterme ahí. ¿No? No, no. Esto para qué serviría, Cañita? ¿Para qué crees que podría servir esto? Nada, para nada, vale. Entonces, ¿te gusta el castillo? Bueno, el castillo no está tan mal. Para ese viejo... Porque la edad media abarca desde el siglo V al XV. Al XV, y es muchos años de Dios. Son diez siglos que son... Son... Calcúlele... ¿Diez siglos son cuántos? Ciento... Ciento diez... Años. Ciento diez años. No, cien años es un siglo. Es un siglo, cien años. Por primera... Diez años. Son... No, diez siglos son... Cincuenta. Cien. Y veinte siglos son doscientos. Mi madre, ya llovió. No te piques la cabeza y no des vueltas aquí. What a movie? What a movie? What a problem? Y cuando empleéis Jeis, para que seamos Jeis, todos. Oye, ¿qué te parece, Cañita, si para terminar nuestra visita al Castillo de San Felipe, hacemos una ceremonia de caballeros? Hacemos una ceremonia de caballeros... cirugía. ¿Sabéis lo que significa cirugía? Plástica. ¿Cirugía plástica? Sí. Pero aquí, como no hay plástica, lo tenemos que hacer nosotros. Cirugía, cirugía, lástica. Yo... Sí, mi señor. Te bautizo el Mendeval, mi señor. No, mi señor eres tú. Yo soy tu vasallo. Yo soy señor y te dando mi vasallo. Aquí, a todo. Y hacemos una cruz que se entrega en Vaya V. El nombre, yo soy tu señor. Vas a hacer un vasallo y te haremos una cruz. Ajá. Y aquí, otra cruz. Y así, te vas a poner de pie... ...pulpo a la mugardesa. Sí, vamos a mugrear y tomamos un pulpo a la mugardesa. Hamburguesas no vamos a comer. No, no, no. Pulpo a la mugardesa. A la mugardesa. Tomamos pulpo de feria a la mugardesa. ¿Qué te parece si vamos a ir? Restaurante Posada del Mar. ¿Te gusta? Está bien. Pues vamos a ver. Posada del Mar está bien. Vamos. Adelante, Cañita. Susi, Cañita Brava, aquí lo tienes. Susi. Hola. Vamos. Hasta la cocina, ¿no? Nunca mejor dicho. Hasta la cocina. Venga. ¿Qué es lo diferencia del polvo a aceira, mítico? A ver. En que este lleva pimiento, cebolla, todo... Pochadito ahí. Pochadito todo. Después lo cortamos, lo metemos en el aceite aquí. Es como un pigmento. A la mugardesa es un experimento. Un experimento. Pulpo a aceira no se echa nada. Nada más que la patata y el polpo. Y nada más. O sea, primero hacemos, digamos, el sofritillo un poco con el aceite y pochamos ahí las verduritas. Las verduras, el pimiento rojo, el pimiento rojo. Y le echan un poco de pimiento picante. Un poquito de pimiento picante. Muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Y un poquito de dulce. El polpo debe de estar cocido anteriormente mejor que en el momento. Y nada, lo presentamos así, le ponemos dos patatas. Ponemos por pie patatas. Unas patatitas. Qué maravilla, Cañita. No, ahí se le echan pimiento, cebolla y... Y a que huele riquísimo. Está bien. Y ya está. Y ya está. Vamos a comer aquí. Ahora lo probamos y os decimos cómo está todo. Despedimos. Dejamos a Carmen trabajar. La mesa está servida. Está servida. Pincha ahí uno. Este está muy bien. Vamos a probar el pulpo a la mugardesa, amigos, para despedir esta conexión, Cañita. Pulpo a la mugardesa. A la mugardesa, muy buen pulpo. Delicioso, sublime. Delicioso y soberano, como el pulpo.